Nosotros queremos invitar a toda la comunidad de Río Grande a que se acerquen a la institución, que no tengan miedo, todas aquellas personas mayores que no hayan culminado sus estudios o que quieran dar inicio a la alfabetización, porque hoy en nuestra comunidad existen personas que no han podido iniciar por distintas razones su lectoescritura, o sea que todavía no saben leer y escribir, acá nosotros tenemos ese servicio para brindarles. Nos llaman por teléfono, se acercan a la escuela y nosotros vamos a ir a donde está la persona y vamos a tratar de acordar el mejor horario, los tiempos que ese alumno tenga, de manera que nosotros podamos garantizarle a todas aquellas personas que no terminaron su escolaridad que lo hagan. La escuela tiene todo un dispositivo preparado para poder cobijar a todos estos alumnos que están sin escolarizarse. Quería acotar algo importante, que en esta semana hemos dado apertura a un nuevo anexo en Estancia Sara con todos los obreros que están allí trabajando y que han requerido alfabetizarse. Hemos trasladado hasta allá nuestro centro y hoy en el marco de la Semana del Adulto también hemos inaugurado este lugar para brindar educación a aquellas personas. ¿Podemos recordar entonces la dirección, algún teléfono de este lugar? El teléfono es 425-687. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Estamos ubicados en Estrada y Moyano o si no, a cualquiera de nuestros anexos se pueden acercar a hacer la inscripción.